Salve si llame el afro de los corridones A toda la gente de Los Ángeles, California Una boliza de perico, dos ochos de motos, lo que lo distingue Un afro largo, cuidado, cabello rizado, ojos colorados El corrido que yo canto no es para un mafioso, es para un marihuana Más cerca de su favorita, pistea de bucanitas y un cuadro lavado Blondes y bonce, una pipa, un papel de tortilla también arrolado Al mar arriba, ese estilón, lo que le facilita es andar marihuana Desde que tenía 15 años